Bueno, esto es una cosa que es la primera vez que lo hago y se la he visto hacer a más youtubers. Nunca he respondido a nadie por YouTube, pero bueno, como ayer JJJ o Virum estuvo media hora hablándome sin que yo le respondiera, porque por educación no salía al balcón a gritarle, además él tenía el micrófono, pues me voy a tomar hoy la molestia de corregirte algunas cosas que no dijiste muy exactamente. Bueno, antes nada, para comenzar te recordaré que yo me llevo bien con Juanma, con Mari súper bien, la considero una amiga. Tita era una persona estupenda y mi padre y tu abuelo, o sea, amigos de toda la vida. Aparte de este punto, tú y yo no nos conocemos de nada. Sí, bueno, nos hemos cruzado, pero es que no hemos intercambiado ni una sola palabra. O sea, todo lo que dijiste ayer de mí, no quiero pensar, no sé, no es lógico que digas esas cosas, pero bueno, como dijiste varias cosas en alto, a grito pelado, por cierto las grabé todas, y alguna puede ser delito de odio, o sea, pero bueno, te voy a responder a los errores. Que no me gusta la fiesta, sí, me gusta la fiesta, o sea, a todo el mundo nos gusta la fiesta. Primer error, que estoy yo en contra de las fiestas. No, a mí las fiestas me encantan. Yo salgo de fiesta y de tu edad salía más, y ahora pues tengo más edad y ya pues salgo hasta ciertas horas. O sea, a mí me encanta la fiesta hasta ciertas horas. Que tengo algo en contra de las discotecas móviles. Qué va, una barbaridad. A mí me encantan las discotecas móviles. De hecho, tengo dos amigos que tienen discoteca móvil. Si quieres ser algún día tú amigo mío, pues seremos tres amigos los que tengo. Pero tengo otros dos amigos que tienen una discoteca móvil, o sea, no odio las discotecas móviles. A mí las discotecas móviles me encantan. De hecho, me encanta la música. Yo estudié música. No sé si como tú o como Alex, pero yo estudié música, o sea, y quería tocar el piano. Me encanta la música. Y sé manejar una mesa de mezclas, porque estudié periodismo. Y las mesas de mezcla de radio o de un estudio de grabación, pues tienen cierto parecido con la de un DJ. Puse discos en la emisora. Antes se hace con discos. O sea, me encanta ser DJ. Y me encantan las discotecas móviles. Y por cierto, voy a hablar bien de la tuya. Me gustó los temas que elegiste y pinchaste. O sea, yo no tengo nada en contra ni de la Tecno Music, ni de, que igual otro día hablaré de ella, ni de JJ DJ Music discoteca tuya móvil. Vale. O sea, no tengo nada en contra. Ahora, ¿qué me molesta? Vamos a ver, un poco... Yo ya sé que soy autista. Y claro, igual por esto he subestimado o sobreestimado al resto de la población y pienso que todo el mundo es tan inteligente como yo. Pero si no lo has entendido, te lo aclaro. A ver, no me molesta la discoteca móvil. Me molesta que me la pongas en frente de la ventana donde duermo yo. No sé si llegas hasta ahí. Y no me importa que pongas la música hasta las 3 de la madrugada. Yo duermo a partir de las 3. O sea, me molesta que me pongas los altavoces a alto volumen de silbelios apuntando a mi ventana de 4 de la madrugada a 7, por ejemplo. Por ejemplo, si te hubieses quedado en la casa de los cazadores como otros años... Pero bueno, yo soy autista y entiendo y sé por qué han trasladado y no se hace allí la... O sea, yo creo, y creo que no voy a equivocarme, que lo han hecho adrede para molestar. Y tú lo sabes bien porque seguro que te han dicho, vamos a joder a esta persona. Que te voy a decir una cosa. Para mí hay dos tipos de personas. O sea, yo puedo hacer daño a la gente. Y lo entiendo, yo he hecho daño a la gente. Y me parece bien, o sea, yo hago mal a las personas y lo apoyo. O sea, todo el mundo hacemos mal. Lo que pasa es que cuando yo he hecho mal a alguien, lo he hecho sin darme cuenta. No he sido consciente de que estaba haciendo mal a alguien. Tú puedes decir algo y es la típica metedura de patas. Dices algo que ofendes a alguien, a un amigo tuyo, etc. No lo haces a mal, a la hostia. Pero te sale. O sea, todo el mundo podemos hacer el mal y es perdonable. Lo hacemos sin querer. Pero luego hay otro tipo de personas que hacen el mal a sabiendas. Tú, por ejemplo, vale, no sabías que te habían traído delante de mi casa para molestarme a mí. Y pues, siguiendo órdenes, oye, yo lo intento. Te dicen, ponte aquí, te pones aquí. Si sabes ya que te han traído para molestarme a mí y me molestas, adredes, además, porque dices, bueno, yo te he hecho algo que te haya molestado. Y entonces te vengas. La venganza es un poco ruin, pero, oye, uno es libre. Pero como yo no te he hecho nunca nada y que te vengas de mí, pues, no sé, me parecería una desconsideración por tu parte. Te voy a, bueno, te voy a poner otro ejemplo. Tú te imaginas a alguien tocando, poniendo música a todo volumen delante de la casa de un enfermo, no sé, de cáncer terminal. Perdón, creo que este caso de alguien molestando a una persona con cáncer terminal se ha dado en Castro Calvón en otras fiestas. Y no te voy a decir lo que me parece a mí, que alguien ponga música a altos decibelios, a altas horas de la madrugada, delante de una persona enferma. Bueno, en serio, a mí nunca se me ocurriría, porque tú también duermes, es que esto se llama empatía, pero sí, hay gente que no tiene empatía. Yo, por ejemplo, nunca se me ocurriría ir a la puerta o a la ventana de tu dormitorio y poner el arraigo del coche a todo volumen justamente cuando estás durmiendo para joderte y despertarte. No sé, porque soy empático. Tú te imaginas que una vez que hubieses acabado a las 7 de la mañana, hubiese ido yo con el coche una hora después que te pillo dormido y te pongo música a todo trapo, aumentando los decibelios, que por cierto, si eran las 9 de la mañana ya no habría límite de decibelios. En mi casa, la gente es educada, mi hermano, mi madre, yo, bajamos el volumen del televisor a partir de las 9 de la noche, para no molestar a los vecinos. Pero bueno, la educación se tiene en algunas casas y en otras no. Bueno, te he dicho que yo nunca haría nada por molestar a otro, a Drede. Que oye, igual le he hecho alguna cosa que le ha molestado a alguien, entonces le pido perdón. Bueno, molestar a Drede me parece que está poco bien, vamos a decirlo así finamente. Y no te voy a decir de lo que opino de la gente que hace daño a los demás, que me pareció tu discurso de ayer, ¿eh? Que por cierto, yo te he dicho que lo tengo todo grabado, porque, y no es porque estaba grabando los discursos, sino estaba grabando cómo retumbaban las ventanas y los cristales de mi casa cuando te pusiste a dar tus narrativas. Y bueno, no voy a alargarlo más, igual hago otra parte, comentando otras cosas, y te explico otras cosas que, uno, por educación, yo, por educación, me he callado durante todos estos años. Pero si, oye, queréis que las diga, las decimos. Y si te parece mal, pues, algo de lo que te he dicho ahora, nos vemos mañana o cuando quieras en los juzgados. Y yo no tengo ningún problema. Y si no, porque además soy un vecino pacífico que no molesto, ni denuncio a nadie, ni perjudico a nadie. Y mira, te podría hablar de la prima del concejal, que hizo algo parecido a lo que hiciste tú ayer, llamándome maricón en Facebook. Llamar maricón a otra persona, no sé si sabes que se considera delito de odio. Tú te reístes porque yo me acueste con hombres. Y lo tengo todo grabado. O sea, dices la frase textual y haces, jaja, te hace gracia, que yo sea pasivo. Pues, mira, a mí, por educación, pero bueno, no todo el mundo tiene educación, que la vamos a hacer. Nunca se me ocurriría airear tu vida privada ni con quintas cuestas en directo, en mitad de una orquesta, que lo que tenías que estar haciendo era pinchar discos. No soltar discursos. No voy a decir que ya que a ciertas horas igual habíamos consumido bebidas más de la cuenta y entonces igual te esculpa un poco. Quiero creer, porque si lo haces constantemente... Es que además me parece increíble que tú, siendo joven, como la prima del concejal, que os ríais de alguien que sea homosexual, es que no me entra. O sea, que lo haga mi padre o mi abuelo, pues todavía. Pero yo creo que habíamos progresado algo. Pero bueno, si a ti te hace gracia... Oye, que yo no me voy metiendo con que te gusten a ti las tías con tetas grandes. Y esto mismo me pasó con la prima del concejal, que es... Pero bueno, esto es muy largo para hablarlo. Ella me sacó del armario, que es otro delito, se llama Outing, en su perfil de Facebook. Y tengo la captura guardada. Y yo la denuncié. Pero no me apetecía ir al juzgado y retirarle la denuncia. O sea, para hacer un favor a una persona y no ir para adelante, pues ahora me están amargando la vida. Y me parece a mí, al final, que voy a tener que ir para adelante con todo. Y no quisiera ir a juicio con nadie. Pero yo veo dos claros delitos de odio a una persona por su orientación sexual. Y te recuerdo que esto está muy penado. Y yo me gustaría que siguiéramos siendo tan amigos o tan no llevarnos. Y no te voy a pedir que te retratases, que esto es lo que le pedía a la prima del concejal, que terminó todo aquello en un cifostío, que igual explico en otro episodio. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días.